¡Hola a todos mis jóvenes, umbríos y umbrías! Yo soy Umbra y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Rubí Omega. Ok chicos, en el capítulo pasado nos habíamos enfrentado al equipo Magma en el Monte Cenizo y ahora estamos en Pueblo Lavacalda porque nos vamos a ir al siguiente gimnasio que vendría siendo el gimnasio de tipo juego. Pero antes de ir ahí creo que voy a comprar unas cuantas pociones porque si bien Swampert se va a echar todo el gimnasio completo el solito pero ella solita más bien porque sembra. Aún así necesito comprar unas cuantas pociones o super pociones para que no me falte pues nada básicamente. Voy a comprar cinco y voy a comprar unos tres Revivir más o menos. Listo. Y con eso estamos listos para el siguiente gimnasio. Ya tengo a Swampert la primera, bueno a Marston, perdón, a Marston. Que creo que en este capítulo evoluciona, no estoy muy segura. Creo que sí, a ver permítanme que siempre se me olvida hacer algo antes de ponerme a grabar así que no me tardo. Listo chicos, ahora sí. Este, perdón, tuve que agregar unas cuantas cositas al OBS pero ya, ya están agregadas. Ahora sí, vámonos a ir ya al gimnasio pero quiero ver qué dice aquí. Herbolario Pokémon, sabe fatal pero sienta genial. What? A ver, hola. Hola, este es el Herbolario. Nuestras medicinas son baratas y eficaces. Medicinas. Oh, ya. Amigo, ok. La hierba revivir también. Ok. No sé si esto me vaya a servir mejor que las pociones o que los revivir. Pero bueno, a ver, vámonos. Entramos al gimnasio y este es gimnasio tipo fuego. Así que vamos a tener que usar a Mastom muy seguido aquí. Eh, ¿cómo lo llevas, Zumbra? ¿Caminó a convertirte en campeona? ¡Claro que sí! Candela, la líder de gimnasio de Lava Calda usa Pokémon de tipo fuego. Su pasión por los Pokémon es más ardiente que la lava de un volcán. No te acerques mucho a ella si no quieres quemarte. Bájale los humos, vea por ella. Ok, a ver. No sé muy bien cómo funciona este nuevo gimnasio, pero vamos a descubrirlo todos. ¡Wiii! A ver. ¿Cómo funciona este gimnasio? A ver. Eh, vamos a ir primero por aquí. Ok, esto sube. A ver. Ah, me equivoqué. Rayos. Ok, supongo que hay que revisar cada nivel. Hay que revisar cada nivel. Muy bien. Ajá. Con esto subimos. Hola. ¡Jojo! Esto está que arde. Pues dale, amigo. Échate. Vende para acá. Prende fuegos, Camilo. Numel. Ok. A ver, Marton. No tendrías que tener problemas aquí. Pistola agua. Dale. Adiós, Numel. Pikachu al 31. Muy bien. Slugma. Nos quedamos. Seguimos. A ver, los ataques de tipo tierra, ¿qué tanto daño le hacen a los de tipo juego? Según yo, es bastante. Sí, también. Ok. Tenemos a... A Marton, pues que está perfectísimo. Tres niveles más y evoluciona, me parece. He acabado chamuscado. Sí, lo sé. En fin. A ver. Podemos seguir avanzando. O... Sí, bueno, sí. Hay que seguir avanzando. Segundo nivel. Vamos. Bajamos. Y... Si no estoy mal... El sigue... ¡Oh! ¡Buf! Venga, que empiece el combate cuanto antes. Que me estaba derritiendo... Que me está... Se me están derritiendo los sesos. Ok. Chico ninja Setsu. Koffing. Ok. Tipo veneno. Avalancha. ¡Ah! No te afecta. A ver. Y disparo luego. Levitación. Tampoco le afecta. Ok. Vamos a tener que cambiar. Genial. ¡Bravo! ¡Ah! ¡Dios mío! Gardevoir. Preciosa. Ven aquí. Ahorita te curo, Marston. No te preocupes. Ahorita te curo. Gardevoir. Preciosa. Lanza-llamas. No sé qué pretendes con eso, sinceramente. Psíquico. Vamos, hermosa. Demuéstrale quién eres. Adiós, Koffing. Todo me da vueltas. Pues sí, eso te pasa por estar mucho tiempo debajo del agua. Sobre todo si el agua está caliente. A ver, Marston. Vamos a curarte. A ver. Un antídoto. Y una hiperpoción. Listo. Ahora sí. Vámonos. Hasta arriba. Aquí hay dos tipos. Muy bien. A ver. Tipo. Tipo, estoy aquí. Estoy intentando quitarme el estrés. Deja de estresarme con tu presencia. Ok. Alejo. Slugma. Ok. Muy bien. A ver. Marston. Hermosa. Usa apalancha. Eso es. Es que Marston yo creo que ella se va a llevar todo el gimnasio ya solita. Espero que Candela te queme bien por los dos lados. No te hagas muchas ilusiones. A ver. Puedo ir en medio. A ver, pero antes voy a enfrentar a esta. Bueno, vale. Lucharé contigo. A ver. Luchadora espe. Meditid. Vamos a cambiar a Gardevoir otra vez. Porque Marston no tiene mucho que hacer aquí. A ver. Gardevoir. Preciosa. Ven aquí. Ven, bonita. Muy bien. Meditación. Se sube el ataque. No sé de qué te va a servir si yo ataco por ataques especiales. Adiós, Meditín. No esperaba que fueras tan fuerte. Pues ya ves que sí, mujer. A ver. Había un entrenador abajo. Y yo quiero luchar con él. Ándele. Ah, claro. No puedo entrar si no voy por en medio. Ah, genial. Bueno. Ni modo. Me va a tocar ir por arriba. A ver. Por aquí. Bajamos. ¿Qué clase de gimnasio utiliza estos métodos? Para sus entrenadores. Allí hay alguien, pero ahorita va. Oh, fuck. Me metí por donde no era. Ok. Bueno. Hola, niño. Jojo. Estás completamente a mi merced. Solo es cuestión de poner en práctica mi técnica niña favorita para camuflaje. La bomba de vapor. Ok. Gerano. Genaro, perdón. Coffee. Cambiamos a Gardevoir de nuevo. No quiero problemas. A ver. Gardevoir, bonita. Ven aquí. Adoro, Gardevoir. La adoro. Buena basa. Ay, no. Oh, bueno. No me afectó. En fin. Bueno. Psíquico. Dale. Muy bien. Bien hecho, hermosa. Bien hecho. Se me ha metido el vapor en los ojos. Qué escozor. Eso te pasa por jugar con adultos, niño. Vamos arriba. Ah, claro. Tenemos que dar la vuelta. ¿Podrás soportar tu equipo Pokémon el calor que desprende el mío? Pues yo creo que sí. Entrenador guay. Gerardo. Slugma. Ok. Marshton. Pistola agua. Eso es. No me preocupa tanto Candela porque ya la he pasado varias veces y casi siempre yo siento que es la... ¿Qué, Cleón? Es la entrenadora más, este... Bueno, la línea de gimnasio más fácil de derrotar. A mi punto de vista, claro. A ver. Fango. Bomba fango. No le va a afectar mucho, pero el cambio de color me puede ayudar. A ver. Pistola agua. Ahora al ser tipo tierra. Ahora cambio a tipo agua. Ahorita te doy una hiperpoción. No te apures. Ahora una avalancha y que Cleón está afuera. Listo. Bye. ¿Qué, Cleón? Muy bien. No me he caldeado lo suficiente. A ver. Ahora aquí... Ok. Es aquí. Bajamos. Nos enfrentamos a este señor. Pero antes de hacerlo vamos a curar a Marshton. A ver. Ponamos. Y me quedan tres hiperpociones. A ver, señor. Todo esto ha debido de cansarte. De cansarte. ¿Quieres darte un baño de... Para reflejar... Para relajarte un poco? Aunque debes saber que tener voluntad y resistencia es vital para todo entrenador. Pues adelante, señor. Enfrénteme. Andy. Adoro los sonidos de los Pokémon. Los adoro. Sinceramente. Pistola agua y con esto Númel se va. Bye, bye, Númel. Ok. Si juegas con fuego te quemas. Eso ya lo sabía, señor. Ahora sí. Vámonos contra Candela. Candela. Ya estoy aquí. Hola, Candela. Adoro este gimnasio. La remodelación de este gimnasio la hicieron muy, pero que muy bien. Hola, señorita Candela. ¡Bienvenida! Ok, gracias. ¿Es necesario gritar? No, espera. Me alegra de ver que alguien tan en... Me alegra ver que alguien tan en clic que ha llegado tan lejos. Me han confiado a la tarea. ¿Necesitas gritar? No, espera. Yo soy Candela, la líder de este gimnasio. Sí, necesita gritar. Eh, esto. No me subestimes porque haga poco tiempo... Porque haga poco tiempo por... Haga poco tiempo que soy la líder. Gracias a las habilidades heredadas de mi abuelo. Yo esto demostraré que nuestra ardiente técnica no tiene par. ¿Ya? ¿Puedes dejar de gritar? ¡Que salten las chispas! Ok. Adelante. Candela. La líder Candela te desafía. Saca a Slugma. Ok. Veamos qué tal nos va. Candela, según yo, es una líder de gimnasio fácil de derrotar, a mi punto de vista. Ok. Slugma yo creo que se va con una sola pistola agua. Marston se los echa solitos. Ok. Adiós Slugma. Muy bien. Marston a 34. Dos niveles más. Y evolucionará. Numel. Nos quedamos. Y me acuerdo que al final sacaba como una especie de tortuga o algo así. A ver. Avalancha. ¡Oh! Ok. Día soleado. Aumenta los poderes, los ataques tipo fuego. Ah, claro. Utiliza ya la hiperpoción de una vez. En vez de usarla con su último Pokémon, que seguro es el más fuerte que tiene, la utiliza en este. En fin. Adiós Numel. Lino al 31. Muy bien. Torcoal. Torcoal. Me quedo. Hola Torcoal. Tanto tiempo sin verte. Bomba fango. Dale. Malicioso. Baja su velocidad y aumenta su ataque. Pero no sé de qué le va a servir de mucho si ya le voy a ganar. Es que lo digo. Candela es la líder de gimnasio más fácil de derrotar aquí. Muy bien. Bien. Maitiana al 32. Quiere aprender embargo. A ver qué es. Es tipo siniestro. Ok. Impide el objetivo usar el objeto que lleva. Su entrenador tampoco puede usar objetos con él. Eh, no. No, bonito. No, 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 no. No necesitas aprender eso. Conservar movimientos antiguos. Cuando aprendas a triturar, ahí sí te quito un ataque. Oh. Creo que no estaba preparada. Pues parece que no. Chicos, hemos derrotado a Candela. Yo soy líder de gimnasio desde hace poco tiempo. He intentado llegar muy alto demasiado rápido. Tengo que hacer las cosas con calma o mis pokémons acabarán confusos. Gracias por enseñarme eso. A cambio, quiero darte algo. Chicos, hemos conseguido la siguiente medalla. Ha recibido la medalla calor de manos de Candela. Con la medalla calor te obedecerán todos los pokémons de tal nivel 50. Incluso los que hayas recibido mediante irte cambios. Y además podrás usar el movimiento de la M o fuerza fuera de los combates. Esto es otro... Esto es otra... Eh... Esto... Esto otro... Esto otro es una muestra de mi aprecio. No lo rechaces. Lo siento. MT50, Sofoco. Ok. Sofoco es un movimiento de tipo fuego que hace... Que hace mucha pupita al oponente. Pero también baja el ataque especial del pokémón que lo use. Puede no ser adecuado para combates largos. Y así, chicos, hemos derrotado a Candela. Nos vamos de regreso. Que no sé cómo voy a salir de aquí, pero bueno. Tiene que... Tengo que pasar por todo este des... Papay otra vez. ¡Ay, Dios! Bueno, esto va a ser largo. Salgamos de aquí lo más rápido que se pueda. Porque tenemos apenas 17 minutos de video. Bueno, casi 18. Y... Sinceramente... Un segundo. ¡Ah, claro! ¡Puedo bajar por en medio! ¡Soy tonta! ¡Soy tonta perdida! ¿Cómo no me fijé antes? ¿Cómo no me fijé antes? Ay, en fin. Bueno. Estas cosas que me pasan a mí solo por no revisar bien el mapa. Ahora sí. Listo. Nos vamos. ¡Vámonos! Hola, señor. ¡Wow! Ha sido un combate al rojo vivo. Sí, señor. ¡Vámonos! Y creo que al salir... Si no estoy mal... ¡Claro! ¡Bruno! ¡Eh, Umbra! Me alegra ver que estás entera. Como la última vez que nos vimos las estabas pasando canutas luchando contra esos tipejos del equipo. Yo qué sé. No sabía si te había pasado algo o si te las habías arreglado. Estaba, no sé, como preocupado. ¿Cómo? ¿Que después de eso volviste a luchar contra ellos y volviste a ganar? Tu equipo y tú sois unas máquinas, Umbra. Estoy impresionado. Por cierto, esa piedra tan bonita y reluciente es el meteorito que recuperaste, ¿verdad? Sí. ¡Oh, es verdad! Quería darte esto y casi se me olvida. Las gafas aislantes. Ok, con esto podemos atravesar el desierto. Póntelas si piensas acercarte al desierto que hay en la ruta 111. Algunos Pokémon viven exclusivamente en el desierto. ¿Por qué no pruebas a buscarlos? Oh, veo que tienes la medalla del gimnasio de Pueblo Lavacalda. Así que tú también has derrotado a Candela, ¿eh? Se ve que te tomas en serio esto de entrenar Pokémon. Lo que significa que el siguiente... El siguiente paso es desafiar a tu padre en el gimnasio de Ciudad Petalia. Y da la casualidad que yo también voy hacia allí. ¿Qué te... qué? ¿Te apetece que vayamos juntos? Pues bueno, vamos. ¿Sí? ¡Qué bien! Pues vamos ahora mismo. Y estamos de vuelta en Ciudad Petalia, chicos. Ya hemos llegado al gimnasio de Ciudad Petalia. A darlo todo, Umbra. Yo te estaré apoyando moralmente. ¡Adiós! ¡Bye, Bruno! Ok, chicos. Yo quería que... Que este... Márcio me evolucionara en este capítulo. Pero parece que no se va a poder hasta el próximo capítulo. Sé que el capítulo de hoy fue bastante corto. Pero al menos ya tenemos el siguiente objetivo. Y el siguiente capítulo va a ser enfrentarnos a nuestro padre. Aunque... Ay, no sé. No sé si enfrentarme a él de una vez. O ya dejarlo para la siguiente. Porque apenas van como 20 minutos de... De grabación. Ah... Bueno, ya qué. O... No, 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 no. Chicos, yo creo que sí. Vamos a dejar este capítulo de Pokémon hasta aquí. Y la siguiente semana nos vamos a enfrentar a nuestro padre. Que va a ser un combate épico. Y yo sé que sí. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado este capítulo de Pokémon Rubí Omega. Si es así, no olviden darle like, suscribirse y agregar a la lista favorita si les ha gustado el video. Les mando un gran abrazo y un... Perdón. Perdón. Ando un poco con la cabeza. No sé dónde. Les mando un gran abrazo y un gran beso hasta sus casas. Y nos vemos hasta la próxima, mis jóvenes, umbríos y umbrías. Bye.